¡Ahhh! ¡Qué trisita, trisita! ¡The people on the bus go up and down! ¡Up and down! ¡The people on the bus go up and down! ¡Oh! ¡Through the town! ¡Oh! ¡Through the town! ¡Ay! ¡Es peso! ¡Ay ya! ¡The horn on the bus go... PIP PIP PEEP PIP! PIP PIP PIP! The horn on the bus go... ¡PIP PIP PIP! All through the town! The baby on the bus go... Wuh, wuh, wuh! The baby on the bus go... Wuh, wuh, wuh! All through the town! ¡Los pelos... ¡Los pelos! ¡Los pelos! All through the town Pip pipi Pip pipi Pip pipi Pip pipi All through the town All through the town ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, el pelo!